¡Los otros cabrones! El petróleo se ha agotado ya Y yo ni a la luna voy a evitar Y no hay huaynes de cáncer Y no hay pintadas en la estación Solo hay basura en televisión No quedan ya más esperanzas No hay futuro para ti No hay futuro para mí Intentan hacernos callar Nos quieren desintoxicar Creen que es suya la razón No soy yo, no esclavo más ¿Qué habéis conseguido al final? Sexo, dinero y seguridad No hay futuro para ti No hay futuro No hay trabajo, funda un hogar Cómprate un buen coche Un tipo ron Y un tipo muy normal No hay pecados mayores No traigo ni más Cómprate un buen coche Cómprate un buen coche Cómprate un buen coche No hay futuro para ti No hay futuro para ti No hay futuro para mí No hay dinero para ti No hay futuro 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 para mí No hay futuro para mí No hay futuro para ti No hay futuro para ti No hay futuro para ti Intentan hacernos callar Nos quieren desintoxicar Creen que es suya la razón No soy yo, no esclavo más Ya habéis conseguido al final, yo soy dinero y seguridad No hay futuro, para ti, no hay futuro